Y ahora se activa la memoria de mucha gente No es preciso decirte de donde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que fue un sueño, no me preguntes por qué me fui